Tú me hablas cuando estoy casi dormida porque piensas que no siento tus palabras. Cuando mencionas mi nombre viendo al techo, si te contesta un quejido y tú te callas, es que la noche ha muerto y no te importa. ¿Qué más da que abra los ojos? Ya no hay nada. Soy Alejandra y me gusta la poesía. En Canal 3, tienes que ver.